...dónde están los derechos, donde dicen que eres el ejército, donde están los derechos, donde están los derechos, donde están los derechos, donde tienen los derechos de ejércitos, cuando hay un desastre, cuando hay algo, ¿qué es encima? ¿Alemeás, veis? ¿Alejás, veis? ¿Cómo te da? ¿Dónde están las personas que dicen que eres el ejército? ¿Cómo les hagan esta patencia? ¿Cómo les pusieron a un hijo de personas que han hecho las mujeres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!